El discurso que dio en la explanada de la plaza de gobierno estatal Ayanchatumal, el formato que se utilizó, un formato totalmente distinto, se perdió toda solemnidad, se perdió en todas las formas, y para mucha gente fue muy agradable. Digo, cambiamos a un calixto, era calixto, ¿no? Calixto Caballero, cambiamos a un calixto por un Chucho Robles. ¿Qué pasa es Calixto? Por un Chucho Robles. O sea, cambiamos a un calixto que, señor gobernador, tenemos, a ver, por favor, vamos a dar un aplauso porque él, esto y el otro y aquello. Y ahora, no, Mara Lezaba, gobernador. O sea, se cambian las formas y quizás sean por los nuevos tiempos.